Aquí tienes otro de los juguetes que solamente Magic Auto Corp desde Ponce se espera en conseguir en majestuosas condiciones para ti cliente exigente. Aquí tienes tu sueño hecho realidad. Aquí tienes una Volkswagen GTI Standard año 2012. Escuchaste bien, Volkswagen GTI Standard 6 cambios año 2012. Pero lo sorprendente, lo majestuoso de esta superunidad es que solamente tiene 14.000 millas. Observa bien este video, aprecia y admira los detalles y la calidad de esta megaunidad y no la pierdas. La unidad está en majestuosas condiciones pintura original y en ella te vas a economizar un capital versus comprar la nueva. Observa su pintura charcoal grey en relucientes condiciones. Observa su grill, sus focos de niebla. Esta unidad tiene suspensión, cuenta con balance de garantía de fábrica y adicional. Y esta unidad entró al departamento de servicios donde nuestros técnicos se esmeraron en hacer una rigurosa inspección. Frenos, cambio de aceite y filtro, todos sus fluidos al día. Y oiga, si buscaba calidad, ya Magic Auto la encontró para usted. Observa bien el perlado en su pintura. Observa su capota, el sunroof, el spoiler posterior, las chapaletas. Oiga, este es el juguete que tú siempre has querido. Está listo aquí en Ponce esperando por ti y en las condiciones que usted y nosotros exigimos. Observa sus frenos ventilados, sus gomas nuevecitas, los aros nítidos. Observa esa pintura, no hay un puertazo, no hay un guayazo como tú la quieres. Observa el área frontal, los aros, los discos, las gomas y observa la suspensión. Y observa la por debajo en relucientes condiciones. Y con orgullo te pregunto, ¿qué dealer en Puerto Rico te enseña todos los detalles como lo hace Magic? Aquí no hay trucos, aquí la magia es la mayor calidad. Ahora quiero que te deleites con el interior. Observa bien los paneles, por supuesto cristales eléctricos, retrovisores eléctricos. Observa bien la tapicería en majestuosas condiciones. Observa el descansa brazos, auxiliar para el iPod. Observa las costuras racing rojas que se le ven brutales. Transmisión estándar, seis cambios. Observa la butaca del pasajero, los paneles, las alfombras, el dash. Sistema premium de sonido con radio touch. Observa el guía en nítidas condiciones. No está pelado, no está reseco. Sistema de bluetooth. Mira qué precioso guía racing de esta Volkswagen GTI. Año 2012 con tan solo 14.000 millas. Observa el área de pasajeros. Observa el plafón, el sunroof. Oiga, esto no le envidia nada a una unidad. Cero millas. Observa su tubería. Observa el área posterior, nítida. Quiero que veas bien el baúl. Con su cover. De Volkswagen. Esto nunca ha cargado nada. Está súper nuevo. Te quiero recordar que Magic Autocorp cuenta con financiamiento a través de todos los bancos. Que aceptamos tu trading con o sin deuda. Trabajamos con todas las compañías de seguros. Oiga, le pido, si busca calidad, que nos dé la oportunidad de coordinar una cita. Y va a ser como cientos de clientes. Va a corroborar que para Magic lo primero es la calidad. Lo primero es el trato a nuestros clientes. Y créame, que le vamos a buscar estructurar un negocio saludable tanto para usted como para nosotros. Aquí tienes el motor. Observa, lo, escucha, lo. Stock. En nítidas condiciones como usted y nosotros lo buscamos. Aquí la magia es la calidad. Dime que no está majestuoso este Super GTI Volkswagen año 2012 estándar. Con tan solo 14.000 millas. Que solamente se esmera en conseguir en espectaculares condiciones para ti. Magic Autocorp de Depo 11. Y recuerda, solo es Magic.